Que bonitas las mujeres Las guacamayas cuando se sueltan hablando Ni Dios del cielo las calla Caray, caray, pero que caray Que vacilón con el corazón Pero si digo con satisfacción Canijas viejas que lindas son Pobres de los que se casan No saben lo que se pierden Si quieren salir de casa En la puerta los detienen Yo por eso no me caso Pa' no molestar a nadie Yo por eso no me caso Pa' que nadie me regañe Caray, caray, pero que caray Que vacilón con el corazón Pero si digo con satisfacción Canijas viejas que lindas son Y si que son canijas Las viejas compa Mírenla De mi casa a mi trabajo De mi trabajo al relajo Aunque ya me ande cayendo Yo nunca, nunca me rajo Ya con esta me despido Voy a echarle la rocola Yo me sigo entre la bola Aunque amanezca en Chirona Caray, caray, pero que caray Que vacilón con el corazón Pero si digo con satisfacción Canijas viejas que lindas son